¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran enfrentar las adversidades con una fuerza inquebrantable? Imagínate que existe un secreto para desarrollar esa fortaleza y resiliencia en tu propia vida. Hoy te invito a descubrirlo. En esta era moderna, es fácil sentirse abrumado y sin fuerzas para continuar, pero hay esperanza. Jesús nos enseñó cómo ser fuertes y resilientes, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Ya sea que estés lidiando con problemas de salud, pérdidas personales, conflictos familiares o preocupaciones financieras, las enseñanzas de Jesús y los versículos clave de la Biblia ofrecen una guía poderosa para superar cualquier obstáculo. Antes de iniciar, quiero invitarte a abrir tu corazón a las enseñanzas de Jesús. Escribe en los comentarios, abro mi corazón a las enseñanzas de Jesús. Al hacerlo, no solo estarás declarando tu apertura a recibir la fuerza que Dios ofrece, sino también preparándote para experimentar una transformación profunda en tu vida. Querido amigo, te animo a ver este video hasta el final. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comencemos. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, a menudo nos invade el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, en Isaías 41.10 encontramos una promesa reconfortante. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este versículo nos recuerda que no estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. La presencia de Dios está con nosotros, brindándonos el apoyo y la fuerza que necesitamos. Pensemos en Jesús en el jardín de Getsemaní. Allí sintió una profunda angustia, sabiendo lo que le esperaba. En lugar de huir, se acercó al Padre en oración, entregando su miedo y angustia. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de este acto de entrega, nos enseña que confiar en Dios no significa estar exentos de miedo, sino elegir avanzar con fe, sabiendo que Él tiene el control. Es normal sentir temor cuando nos enfrentamos a decisiones importantes o cambios inesperados en nuestras vidas. Sin embargo, Dios nos invita a entregarle esos miedos. Cuando buscamos su presencia en oración, experimentamos una transformación interna. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Jesús vivía en constante comunión con el Padre, y esta práctica renovaba sus fuerzas y alineaba su corazón con el propósito divino. Hoy, quiero que reflexiones sobre tus propios miedos y luchas. Si has sentido la presencia de Dios en medio de tus desafíos, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. Al hacerlo, no solo fortaleces tu propio camino de fe, sino que también inspiras a otros a confiar en la presencia divina en sus vidas. La promesa de Isaías es clara, no temas, porque yo estoy contigo. Esta es una verdad que podemos aferrar en momentos de incertidumbre. En medio de las luchas que enfrentamos, a menudo nos sentimos abrumados, como si no tuviéramos a dónde acudir. Pero en Salmos 46, encontramos una afirmación poderosa que nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad es esencial, ya que nos permite ver que no estamos destinados a soportar las tormentas de la vida solos. Imagina un momento en el que todo parece caótico a tu alrededor. Las preocupaciones pueden inundar nuestra mente y desestabilizar nuestro corazón. Sin embargo, este Salmo nos invita a acudir a Dios como nuestro refugio, el lugar donde encontramos seguridad y paz. Al igual que los discípulos en el mar que estaban aterrados por la tormenta, podemos recordar que Jesús calma nuestras tempestades. Él no sólo está presente en las dificultades, también tiene el poder de darnos la serenidad que necesitamos. El momento en que Jesús calmó la tormenta no sólo fue un acto de poder sobre la naturaleza, sino una lección sobre la paz que se encuentra en confiar en Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos encontrar consuelo en saber que nuestra fe puede ser un ancla en medio del caos. La verdadera resiliencia no consiste sólo en soportar, sino en saber que tenemos un refugio al que podemos acudir. Hoy, quiero que pienses en las tormentas que has enfrentado. ¿Cómo has encontrado refugio en Dios en esos momentos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Al compartir nuestras experiencias, no sólo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también animamos a otros a buscar esa paz que sólo Dios puede proporcionar. En cada desafío podemos recordar que Dios es nuestra roca, y en Él encontramos la fuerza para seguir adelante, sin importar cuán intensas sean las olas que nos rodean. La resiliencia también implica valentía. En Josué 1.9 se nos instruye, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. Esta afirmación es un poderoso recordatorio de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de Él. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil dejar que el miedo nos paralice. La incertidumbre y las dificultades pueden hacer que queramos retroceder, pero Dios nos llama a ser valientes. Miramos a Jesús quien sabía lo que le esperaba en la cruz. A pesar de su angustia en el jardín de Getsemaní, avanzó con determinación hacia su propósito. Su valentía no se basó en la ausencia de temor, sino en su confianza en el plan del Padre. Es fundamental recordar que cada paso que damos hacia la valentía es un acto de fe. Nos esforzamos no sólo por enfrentar nuestros miedos, sino también por caminar en la certeza de que Dios está con nosotros. La resiliencia requiere acción y perseverancia. No se trata sólo de esperar que las cosas mejoren por sí solas. Dios nos anima a dar pasos audaces y a confiar en su guía. Hoy quiero que reflexiones sobre las decisiones que has evitado por miedo. ¿Qué desafíos has enfrentado que te han hecho sentir inseguro? Compártelos en los comentarios. Al hacerlo, no sólo estás enfrentando tus miedos, sino que también estás animando a otros a hacer lo mismo. La valentía es contagiosa y cada acto de coraje puede inspirar a quienes nos rodean a confiar en Dios y avanzar en su camino. En este viaje de la vida, podemos encontrar fortaleza en la certeza de que Dios nunca nos deja solos y que cada paso valiente que damos es un paso hacia la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. En los momentos más desafiantes de nuestra vida, es vital recordar que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y en Salmos 46 encontramos un poderoso recordatorio de esta verdad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta promesa nos ofrece consuelo en tiempos de crisis, recordándonos que no tenemos que enfrentar las tormentas solos. Todos enfrentamos tempestades en la vida. Estas pueden manifestarse de diversas maneras, crisis personales, problemas de salud, conflictos familiares o preocupaciones financieras. A menudo, la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor y es fácil caer en la desesperación. Sin embargo, este Salmo nos invita a acudir a Dios como nuestro refugio, el lugar donde encontramos seguridad y paz. Pensemos en el momento en que Jesús calmó la tormenta. Sus discípulos estaban aterrorizados, convencidos de que iban a perecer. Pero Jesús, en medio de la tempestad, se levantó y reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Este milagro no solo demuestra su poder sobre la naturaleza, sino que también nos enseña que nuestra paz no depende de las circunstancias externas. La verdadera calma se encuentra en la confianza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar en caos. Hoy, quiero que reflexiones sobre las tormentas que has enfrentado. ¿Cómo has encontrado refugio en Dios durante esos momentos difíciles? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu historia puede ser un faro de esperanza para otros que también están lidiando con sus propias tormentas. Recordemos que en cada desafío, Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza. Al acudir a Él, encontramos no solo la resiliencia para seguir adelante, sino también la paz que transforma nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, a menudo sentimos la tentación de aislarnos, pensando que debemos manejar nuestras luchas solos. Sin embargo, la verdad es que la comunidad es una de las mayores fuentes de fortaleza que podemos tener. En Hebreos 10, 24 a 25, se nos recuerda la importancia de reunirnos y apoyarnos unos a otros, especialmente en tiempos difíciles. La palabra de Dios nos anima a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente en nuestra fe. Imagina un momento en el que estás atravesando una tormenta en tu vida. Tal vez sea una crisis personal, un desafío en el trabajo o una pérdida significativa. En esos momentos, es fácil sentir que estamos solos y que nadie puede entender lo que estamos pasando. Pero cuando tenemos una comunidad de fe a nuestro alrededor, podemos encontrar el apoyo y el aliento que necesitamos. Es en la comunidad donde podemos compartir nuestras luchas y recibir el consuelo y la fortaleza de aquellos que nos rodean. Piensa en cómo Jesús formó una comunidad con sus discípulos. No solo los eligió para que los siguieran, sino que también les enseñó a ser una familia unida. A lo largo de su ministerio, les mostró la importancia de apoyarse mutuamente y de compartir sus cargas. Cuando uno de ellos estaba angustiado o perdido, los demás estaban allí para ofrecer apoyo. Esta unidad fue fundamental para enfrentar los desafíos que vinieron después, especialmente en los momentos de persecución. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia comunidad. Tienes personas en tu vida que te apoyan en tus momentos de dificultad. Has encontrado la fuerza que proviene de estar rodeado de otros que comparten tu fe. Al compartir nuestras experiencias y orar unos por otros, fortalecemos nuestra comunidad y, a su vez, nuestras propias vidas. Te animo a que, si has tenido una experiencia donde el apoyo de tu comunidad te ha ayudado a superar un desafío, la compartas en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a buscar la fuerza que se encuentra en la comunidad de fe. Recuerda que, aunque podamos enfrentar tempestades individuales, no estamos destinados a navegar por estas tormentas solos. En la unidad, encontramos no solo apoyo, sino también el amor y la gracia de Dios reflejados a través de los demás. Así que, mientras avanzamos en este viaje de la vida, nunca olvides la importancia de rodearte de una comunidad que te anime y te apoye. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío y encontrar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. En cada paso que damos, Dios está a nuestro lado, y en la comunidad también encontramos su presencia. En nuestra vida, es inevitable que enfrentemos momentos de dificultad, dolor y desánimo. Sin embargo, en medio de esas pruebas, la promesa de Dios nos brinda esperanza y fortaleza. En Romanos 8, 28, se nos recuerda que todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios. Esta verdad es fundamental para nuestra resiliencia, ya que nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan. Cuando pasamos por situaciones difíciles, es fácil caer en la trampa de pensar que estamos solos o que nuestras luchas no tienen propósito. Pero, al mirar las Escrituras, encontramos innumerables ejemplos de personas que enfrentaron adversidades y, a través de la fe, vieron la mano de Dios obrando en sus vidas. Desde Job, que soportó grandes pérdidas, hasta los apóstoles que enfrentaron persecuciones, cada uno de ellos nos muestra que la adversidad puede ser el escenario en el que Dios revela su poder y su gracia. Pensemos en la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por quienes debían ayudarlo, su vida parecía un collage de desgracias. Sin embargo, a pesar de todos esos desafíos, José nunca perdió la fe en la promesa de Dios. Su perseverancia y su confianza en el plan divino lo llevaron a convertirse en un líder en Egipto, salvando a muchas vidas, incluida la de su propia familia. Esta historia nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, Dios está trabajando en nuestro favor. Hoy, quiero invitarte a que reflexiones sobre tus propias luchas. ¿Has sentido alguna vez que te encuentras en medio de un desierto, sin saber qué camino tomar? Es en esos momentos donde podemos recordar la promesa de que Dios nunca nos abandonará. La oración se convierte en nuestro refugio y la palabra de Dios en nuestra guía. Cuando oramos y buscamos su dirección, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te animo a que compartas en los comentarios cómo has experimentado la promesa de Dios en medio de tus propios desafíos. Cada testimonio tiene el poder de fortalecer la fe de quienes nos rodean y de recordarles que no están solos en sus luchas. En este viaje, cada uno de nosotros puede ser un faro de esperanza y un recordatorio de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios tiene un propósito y un plan. Al concluir este segmento, recuerda que las promesas de Dios son inquebrantables. En cada prueba que atraviesas, Él está contigo, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para el propósito que tiene para tu vida. Mantén la fe, porque al final, la victoria pertenece a aquellos que confían en el Señor. Hoy hemos explorado la poderosa conexión entre la fortaleza, la resiliencia y las enseñanzas de Jesús. A través de los versículos que hemos compartido, hemos visto cómo Dios nos invita a abrir nuestro corazón a su fuerza y presencia en cada desafío que enfrentamos. Quiero que tomes un momento para compartir en los comentarios. Estoy listo para confiar en Dios en mis debilidades. Al hacerlo, no sólo afirmas tu compromiso con la fe, sino que también animas a otros a dar el mismo paso. Recuerda que, aunque la vida esté llena de obstáculos, no estamos solos. La fortaleza que encontramos en Cristo y la comunidad de fe nos permiten avanzar con valentía. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un testimonio de su amor y poder, mostrando a los demás que en medio de la tormenta siempre hay esperanza y paz en Dios. Te animo a que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos, podemos ayudar a otros a encontrar el refugio y la fortaleza que sólo Dios puede ofrecer. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te acerque a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Y recuerda que el viaje de crecimiento espiritual es continuo. Mira los videos en pantalla para seguir explorando más enseñanzas que pueden transformar tu vida.